Paz y Kirsch, hermanos, hoy vamos a cantar una alabanza para la honra y gloria de Dios. Él es digno de mi adoración, Dios es mi fortaleza y escudo, Él es mi roca y mi castillo, Él es santo, Él es digno. Aparar su palabra, ilumbrará mi camino, Él es santo, Él es digno. Santo, digno, Él es santo, Él es digno. Él es santo, Él es digno, Él es Dios. A ti clamé y me sanaste, por eso te glorificaré, Él es santo de mi adoración. Dios que Jehová y el río yo, bendito sea el nombre de Dios, Él es digno de mi adoración. Dios es mi fortaleza y escudo, Él es mi roca y mi castillo, Él es santo, Él es digno. Él es santo, Él es santo, Él es digno. Él es santo, Él es santo, Él es digno. Él es santo, Él es santo, Él es digno. Él es santo, Él es santo, Él es digno. Él es santo, Él es digno. Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Amén.